A mi niña no le da el sol Me desperté como un chaval subido en las alturas Y ahora no quiero bajar de aquí Arriba me quiero quedar Que salga el sol pa' quien lo quiera Mi corazón la noche lo esperará Que salga el sol pa' quien lo quiera Que llegue pronto la noche Que llegue como la espuma Pa' que mi niña despierte con duda en luna Me dice hoy te esperaré Desnuda en la azotea Es una gata esta mujer Con las uñas de plata Me dejaré arañar la piel Me duelen sus heridas Quizás veré otro amanecer Subido en las alturas De donde no quiero bajar Colgado me quiero quedar Que salga el sol pa' quien lo quiera Mi corazón la noche lo esperará Que salga el sol pa' quien lo quiera Que llegue pronto la noche Que llegue como la espuma Pa' que mi niña despierte con duda en luna Y aquí no me quiero bajar Y aquí no me quiero bajar Colgado me quiero quedar Que salga el sol pa' quien lo quiera Mi corazón la noche lo esperará Que salga el sol pa' quien lo quiera Mi corazón la noche la noche esperará Que salga el sol pa' quien lo quiera Que salga el sol pa' quien lo quiera Que llegue pronto la noche Que llegue como la espuma Pa' que mi niña despierte con luz de luna ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!